Ey, 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 ey Aquella noche que volviste, llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero patrón y eso es malo, 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 pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Put it in with me for no reason Life drunk got me flawed Make a Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you is yours And I know that it's me When I ain't let you put me high five Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of your pants Only one if you do it like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Malo malo pero malo Te quiero pa' tras', y eso es malo 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 pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Más cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No, 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 no La, 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 la Hey, ay, 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 ay Ma, da, ya, ay Találah la, en Olympic Hey, ya, ay, 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 ay y, ay, 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 ay Ay, 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 ah, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!